Hola, a veces nuestras ciudades tienen graves problemas de tráfico o nosotros como ciudadanos queremos colaborar a luchar contra el cambio climático. Es por esa razón, pero también por muchas otras, que el teletrabajo puede ser una alternativa para mejorar su calidad de vida y para mejorar el entorno. Mintic desde hace muchos años viene promoviéndolo y queremos en el año 2018 llegar a 120.000 teletrabajadores en Colombia. Por eso abrimos un curso totalmente gratuito y lo más importante, en línea, que permite que 50.000 colombianos se puedan formar. Yo quiero invitarlos a que hagan parte de él. En esta página web pueden encontrar todos y cada uno de las posibilidades para que jefes de recursos humanos, directores de entidades públicas y privadas, dueños de MIPIME o trabajadores que quieren teletrabajar puedan formarse. Si tienen algún tipo de pregunta, háganmela saber en esta cuenta de Twitter que nosotros estamos dispuestos no solamente a responderla, sino a darles la posibilidad de aprender a teletrabajar. Por último, esta actividad está amparada dentro del derecho laboral, básicamente porque quien teletrabaja debe tener garantizado su aseguramiento de riesgos laborales, de la mano, por supuesto, del Ministerio del Trabajo. Quiero invitarlos muy especialmente a que participen en esta convocatoria. 50.000 cupos gratuitos en línea que les permitirán a ustedes avanzar. Los invito. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.